¿Qué cosas es lo que tú quieres, chico? ¿Cuál es tu problema? Dale, pelea, pelea, pelea. ¿Qué es lo que es un puerco? Lo que es un puerco, lo que es tu. Yo lo que me cago en tu madre, chico. Si me miras de mi madre, ¿no estás hablando? Que mi madre se la comieron. Pues me cago en los quisierones de tu madre. Ojalá sea para ti y en la tuya te reviente. Para ti quieres una plaga platanera. Mi caso no está difícil porque tengo solo... Uno. ¿Qué va, qué va? Eso está muy curioso y no le puedo decir eso a esa mona porque si no, no me la llevo. Es que yo tengo que tirarte mis encantos porque yo estoy rico. Yo me siento rico, ¿entiendes? Que con en dimensiones Pero en Encanto no me pasa nada Yo la cojo y le digo así Si te pasas el día en una ramita ¿Por qué no te reindas de mi gajo? Y ahí es donde no se puede resistir Chicken Spirit Dale que ya está el arroz Ahí viene Es enferma el arroz Para que luego me digan Que no existen las caballinas Ella es guayina Te lo explico a mi persona Yo aquí pensando Que me van a estar diciendo a mí Donde tengo que quegar Cuando toda la vida Yo he quegado en la calle Pues a comprar pintura ahora Coño Respeten los perros ¿Qué pasa ver usted del amor? Si nunca ha escuchado El capítulo 50 sombras De un carapacho Disponible en nuestro audiolibro El Tortusutra En el cual te mostramos Posiciones icotales Exústicas Para tu intimidad Mira, mira, mira Aquí le dije que me pantorinas ¿Qué va a ver ahora? Para que me sigas diciendo Chuchu, tontola Cuando sabes bien claro Que yo soy una paloma Falta de respeto Y te voy a velar Cuando veas donde tienes tu carro Te lo voy a cagar Capocomepin